Annette Bening y Jamie Bell protagonizan una producción británica ubicada a principio de los años 80. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool. Gloria Graham, semi-olvidada diva de Hollywood, falleció en 1981 a los 57 años de edad. Dos años antes, en 1979, ella sostuvo un intenso romance con un actor de 28, más joven que el menor de sus cuatro hijos. Como biografía, las estrellas de cine nunca mueren, según su título en español, es bastante superficial. Minimiza los logros artísticos de Gloria Graham, como si lo único digno de mención en su carrera fuera haber ganado un Oscar en 1952, y no su labor memorable en tantos clásicos de cine negro. Graham es interpretada con un gran despliegue de virtuosismo histriónico por Annette Bening, quien sobresale, pero es incapaz de desaparecer en su personaje. El suyo es el trabajo de una actriz en busca de un Oscar para sí misma. Un desempeño impresionante, en todo caso, que bien vale la entrada. Jamie Bell, en cambio, queda debiendo. Trata de expresar mucho y no se ve sincero, salvo en un par de ocasiones. La relación entre ambos carece de química y su pasión no luce auténtica. Hay aciertos de puesta en escena y un par de transiciones ingeniosas, pero la dirección de Paul McGuigan es pretenciosa y su estilo artificial. El apunte más acertado es acerca del dolor que la enfermedad causa no solamente en quienes la sufren, sino también en sus seres queridos. Este es un tema universal que pudo surgir en cualquier ámbito. El hecho de que la protagonista sea Gloria Graham termina siendo una anécdota de poca importancia. Un 6 para Las estrellas de cine nunca mueren. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.